Bienvenidos a Perspectivas Latino. Un servicio comunitario de CanTV. Yo soy Juan Carlos Hernández. Desde 1954, Casa Central ha sido una piedra angular para la comunidad latina. Con los años, ha evolucionado y ahora sirven a personas de todas las edades. Hoy, tenemos a Ann Álvarez, a Yolanda Colón y a Rebeca González para hablar sobre su trabajo. Bienvenidas y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, comencemos contigo. Ann, ¿cómo comenzaste tú en Casa Central? Bueno, antes de eso, cuéntanos la historia de esta organización, por favor. Bueno, Casa Central, como se dijo, desde 1954 ofrecía servicios, no era una agencia realmente, que me enteran servicios de emergencia, comida, empleo. Pero en el 1964, cuando entró reverendo Daniel Álvarez, mi esposo, él fue el fundador de lo que es Casa Central. Y por 25 años, tú pudo desarrollar programas, también dar a conocer a la ciudad, al gobierno y otras instituciones que los hispanos están llegando en muchos números, en números grandes y creciendo. Así que durante ese primer tiempo, era mucho de lo que tenía que hacer es dar a conocer quién es la comunidad hispana. Y empezó, uno de los programas que empezó muy temprano fue el programa de cuidados de niños, cuidados diurnos para padres y madres que trabajan. Siempre desde el principio, la misión ha sido de respaldar a la familia hispana, que llega de cualquier lugar en Latinoamérica, de México, de Puerto Rico, de otros países de Centroamérica. Y ofrecer servicios bilingües y biculturales, donde la familia realmente se siente que se les entiende. Y le podemos ofrecer los servicios que necesita. Y bueno, su esposo fue el fundador, ya después de 10 años, él fue el que introdujo. Bueno, pero después de 10 años de tener la organización, tener 10 años, ¿no? Llegó su esposo. Sí, al principio era más bien una misión. Una misión. Realmente no era una institución, una organización. Y él fue el que introdujo ya este plan de servicios para la organización. Sí. Y bueno, después de 25 años, dijo, ya, ya me cansé, ahí te dejo esto. ¿Cómo llegó usted al cargo? Bueno, el alcalde en ese tiempo, Daley, Richard Daley, lo invitó a él que se ocupara del Departamento de Recursos Humanos, de Servicios Humanos, perdón. Sí. De la Ciudad de la Ciudad de Chicago. Y él pudo usar realmente las mismas destrezas de liderazgo para desarrollar programas a nivel de la ciudad. Sí. Similar a lo que había hecho en Casa Central. Yo creía que al invitarme a mí, ya graduada con mi título de servicio social, que iba a ser por dos o tres años, y más de 20 años más tarde estoy todavía. Y es una oportunidad muy especial, porque como trabajadora social, yo puedo ser parte de lo que es desarrollar respuestas a las necesidades de las familias. Y respuestas que sean duraderas, como lo que vamos a hablar hoy, el programa para niños de edad temprana, programas para ancianos, personas de mayor edad, y programas para familias sin vivienda, o sea, una serie de programas que realmente ayudan a esa familia, no solamente resolver el día de hoy, pero mejorar su condición hacia el futuro. Sí, es, ¿cómo se dice? Es no solo darles el pescado, sino enseñarlos a pescar. Exactamente. Y muchas familias, eso es exactamente lo que buscan. Sí, sí, sí. Ah, ya. Y usted en su experiencia, ¿qué toque le dio particular suyo a Casa Central? Usted dijo que es trabajadora social. ¿Qué programa realmente buscó usted desarrollar con plenitud? Bueno, en ese tiempo empezamos lo que es el programa de vivienda para familias sin hogar. Sí. Y pudimos desarrollar un modelo que es efectivo de servicios y probar 20 años más tarde que ese modelo de servicios realmente tiene éxito. Y es mirar esa familia completa, los niños, los padres, si necesitan ayuda de aprendizaje, los padres aprender destrezas nuevas para que puedan conseguir trabajo. En el programa de educación de edad temprana también pudimos desarrollar ese programa. Y Yolanda y Rebeca les va a hablar en más detalle de ese programa. Y los programas para personas de mayor edad, los ancianos, las personas que vienen todos los días, que recogemos en sus hogares y le ofrecemos servicios completos. Comidas, actividades, oportunidades de socializar con otras personas y más de 600 personas que servimos en sus hogares, que son personas de mayor edad, que necesitan ayuda personal, ayuda para preparar comidas sencillas. O sea, toda clase de ayuda para que esa persona no tenga que ir a una institución. Sí. Y de eso vamos a hablar con más detalle un poco más adelante. Sí. Una última pregunta antes de que hablemos con Yolanda y Rebeca. Sí. ¿Qué cambios ha visto usted en la comunidad latina aquí en Chicago desde que comenzó su trabajo en Casa Central hasta la actualidad? Bueno, lo que hemos visto, lo que todo el mundo ha visto, ¿verdad? Es el crecimiento tan rápido de lo que se considera la comunidad hispana. Nosotros en el área de Humboldt Park, donde tenemos nuestras oficinas, siempre fuimos conocidos como una agencia que sirve a los puertorriqueños. Porque el barrio era, pues, es, y sigue siendo hasta cierto aspecto. Sí. Pero lo que ha cambiado es que esa población ha cambiado bastante. Y los participantes, los que reciben servicios de nuestros programas, son más mexicanos que puertorriqueños. Así que todo eso ha cambiado. Y también lo que hemos visto en el vecindario, el cambio de vivienda y lo que estamos viendo, a dónde se están mudando las familias que nosotros servimos. Sí. Así que ha habido cambios. Sí. Como todos sabemos. Y de eso también podemos regresar más adelante para hablar de cómo han respondido ustedes a esos cambios. Sin embargo, vamos ahora con Yolanda para hablar sobre tu trabajo y qué haces en Casa Central, cómo trabajas con los niños, ¿verdad? Sí, yo llevo casi 11 años trabajando con Casa Central. Empecé como maestra. ¿Como maestra? ¿De qué? Maestra de tutoría con los niños después de la escuela. Este, luego pues, yo no tuve la oportunidad de continuar desarrollándome como profesional en Casa Central. Y ahora soy directora del programa GESTA, que está localizado en 1343 Norte de la California, donde está el edificio principal. Y servimos 100 niños al año. Este, tenemos dos nuevos salones este año, donde le estamos ofreciendo a las familias servicios y, este, le damos una educación a los niños, el principio que ellos necesitan para poder transicionar para el kinder. Son niños de dos años a cinco años. So, este, le damos, este, todo tipo de actividades para que puedan, este, desarrollar las destrezas necesarias, que puedan, este, ayudar tanto a ellos para ser exitosos, este, como estudiantes. Y también, este, a los padres que estén seguros, que sus niños estén en un sitio seguro y que se les está dando la educación, este, adecuada para que ellos se puedan preparar, pues, para el día de mañana. Sí, y dime, ¿por qué es tan crucial? Ahora lo escuchamos con más frecuencia en los últimos, yo diría cinco, seis años, pero antes no se hablaba mucho de esa educación infantil. ¿Por qué es tan crucial trabajar con niños de esa edad, ayudarlos a iniciar su educación desde muy temprano? Bueno, sabemos, este, que los primeros cinco años son bien importantes, este, para que los niños reciban una educación y puedan desarrollarse adecuadamente. Y ellos puedan desarrollar esas destrezas que necesitan, este, sabemos que el impacto, ah, educacional en los niños en temprana edad ha más hecho una diferencia. So, Casa Central ha proveído esos servicios y queremos, o sea, siempre estamos bienvenidos a, a recibir familias que, pues, tienen niños de temprana edad para poder prepararlos a ellos. Y, de una forma u otra, sabemos que hoy en día, pues, oímos muchas noticias del impacto educacional en los niños, el desarrollo. So, eso es algo que hemos visto que si le damos la educación a temprana edad, los niños desarrollan esas destrezas necesarias y puedan desarrollar el socioemocional, cognitivo, lenguaje, literatura, matemática. Y eso, pues, lo tienen a ellos preparados, este, muchos de estos niños que nosotros hemos visto, este, sabemos que cuando van a transicionar de, de un programa como Casa Central al kinder, ya están preparados a, a comparación de niños que no han estado expuestos en, en la escuela. Sí, entonces la educación, antes, yo creo que se pensaba que la educación comenzaba en el kinder, ¿verdad? Pero ahora, ahora es muy distinto. Tú, y hablas tú de destrezas. ¿Cómo desarrollan esas destrezas ahí en el programa de Head Start? ¿Les dan clases? ¿Es algo muy estructurado o cómo? Sí, las maestras tienen un currículum que utilizan, este, y es aprobado y ha basado, este, en diferentes áreas. Este, las maestras miran a los niños, este, individual. Vemos que muchos niños cuando vienen, reciben unas evaluaciones para saber en qué nivel ellos están. A base de esas evaluaciones, pues, las maestras planean sus actividades en el salón de clase y les ayudan a los niños, este, a desarrollar, por ejemplo, las destrezas del lenguaje, las destrezas, este, cognitivas, este, literatura, matemáticas. So, lo bien importante son las evaluaciones cuando los niños vienen, este, y también las conversaciones con los padres, donde sabemos que los padres son los mejores que nos pueden contar sobre el desarrollo de sus niños. También tenemos trabajadoras sociales donde también trabajan en conjunto con los padres para poder ayudar a las maestras y proveerles esa calidad de estudio que necesitan los niños. Pero las actividades se hacen a base del currículum que tenemos, pero también a base de la necesidad del niño. Si vemos un niño que tiene necesidades más en el lenguaje, que esté en escritura, en socioemocional, que es una área, este, que casa central se enfoca bastante en los niños en temprana edad, donde vemos que el área socioemocional es para enseñar a los niños, bueno, cómo regular sus, este, emociones, cómo hacer relaciones con sus compañeros y cómo poder también expresar sus sentimientos. So, vemos muchas de las actividades que hacemos en el salón de clases es basada en las necesidades de los niños. Bueno, a mí me despiertas la curiosidad porque tengo una sobrina que, pequeña, y, bueno, decimos en el español mexicano, hacemos berrinches. ¿Cómo, tengo curiosidad, cómo lo hacen para enseñar a un niño o un grupo de niños a controlar sus emociones y regular eso? Porque, bueno, no, ellos en realidad no entienden muy bien qué impacto están teniendo. Bueno, nosotros tenemos especialistas en el área de deshabilidad y de salud mental donde vienen y apoyan a las maestras, hacen observaciones de salón de clases. A base de las evaluaciones que tanto los padres también completan un cuestionario de socioemocional sobre el niño, que le ayuda a la maestra a saber más o menos cuál es el comportamiento típico en la casa. Y eso, pues, nos ayuda a nosotros conectar si ese comportamiento en la casa, pues, es similar a lo que se está viendo en el salón de clases. Si vemos niños que en el área socioemocional están teniendo dificultades, pues, traemos a nuestros expertos. Y eso es una de las ventajas que esta casa central tiene, que tiene muchos recursos y nos tiene un equipo donde nos apoyan. Vienen ellos, hacen observaciones en el salón de clases, trabajan con las maestras dando estrategias, cómo ayudar a esos niños individualmente, en grupos pequeños también. Y le ayudamos a ellos a desarrollar paso a paso esas destrezas. Es algo que es un reto cuando tenemos niños que hacen berrinche, como usted dice, y el comportamiento es un poquito, pues, you know, que reta a la maestra. Pero a la misma vez, nos ayuda a nosotros como profesionales a aprender de los niños también. Porque sabemos que cuando un niño tira un berrinche, pues, tenemos que mirar cuáles son las necesidades que él tiene, qué es lo que él necesita, qué quiere. Entonces, podemos enseñarles a ellos cómo regular esas emociones a través del lenguaje. Muchas veces, pues, vemos niños que sí tiran berrinche, pero a la misma vez, pues, tratamos de enseñarles a ellos a utilizar el lenguaje. Y nuestros expertos nos ayudan a nosotros, tanto a las maestras, buscar las estrategias. Y en grupo, conversar, no solamente los maestros con los expertos, pero también traemos a los padres en conjunto para poder saber, you know, cómo los podemos apoyar, no solamente en el centro, pero llevar también esa estrategia hacia el hogar del padre y poder apoyar al padre también en el hogar. Sí, lo que escucho de ti es que viene una familia, viene un niño con sus padres y ustedes los arropan, digamos, ¿no? Dicen, les vamos a proveer, les vamos a ayudar. Ustedes también son, participan en este proceso. No los excluimos de esto. Ahora, Rebeca, cuéntanos tú de, bueno, yo diría que es el inicio, ¿no? ¿Tú trabajas con los niños más pequeños o me equivoco? Ajá. En sí, yo soy la vicepresidenta de Casa Central. Ah, eres la vicepresidenta, sí. Y trabajo a cargo de... ¿De los programas y las operaciones? Ah, sí, sí, sí. Y entonces trabajo con todo el liderato, que básicamente son los que están dirigiendo los programas y las operaciones, de acuerdo a las áreas que nos hemos enfocado. Y también trabajo con el grupo de líderes de Casa Central, con la señora Álvarez, nuestra presidenta, con el líder de las finanzas, de recursos humanos y de recaudar fondos para ayudarle a entender las operaciones y lo que hacemos dentro de los programas y así trabajar juntos para hacer de la agencia de Casa Central una agencia de modelo y que también podamos continuar creando nuestras respuestas a las necesidades a la comunidad. No solamente una respuesta básica, sino una respuesta que crea impacto positivo en la vida que sirvimos, en las familias que también se allegan a nosotros y largamente en la comunidad. Y parte de tu trabajo, como dijiste, es apoyar a estos líderes, es ser parte de este grupo de liderazgo en Casa Central, y se han enfocado mucho, como dijo Yolanda, en niños. Tú cuéntanos acerca de... Ella nos contó de Head Start. ¿Qué nos podrías contar tú de los años antes del Head Start? ¿Qué se hace ahí con los padres y cómo se busca apoyar a esas familias? Sí, el modelo de Casa Central es algo que es un reflejo de la cultura latina. Céntrico a nuestra cultura es la familia. Y céntrico al trabajo y a la misión de Casa Central es la familia también, el bienestar de la familia. Los programas que se han ido desarrollando son programas que responden a las necesidades de la familia latina como tal. Vemos que en un hogar muchas veces hay padres, hay hijos, a veces hay abuelos también, que a veces las relaciones que comparten son bien importantes para el desarrollo del niño, del joven y de ese anciano cuando van transicionando de una etapa a la vida a la otra. Y así nosotros hemos podido responder. Tenemos programas de niños y de juventud, tenemos programas de familias y comunitarios, y después también tenemos programas de personas de mayor edad. Y a todos, ¿verdad? Aunque pensamos de la unidad de la familia y del bienestar de la familia, sabiendo que una familia saludable va a ser una familia que contribuye al bienestar y al futuro de una comunidad. Y hemos visto en el transcurso de los años que no solamente es un niño que viene a buscar, decir, un cuidado, o no es solamente alguien que viene a buscar una bolsa de compra, sino es cuál es la necesidad, cuáles son los obstáculos que no está permitiendo que esa familia pueda contribuir o tener acceso a los recursos dentro de la comunidad que le ayuda a ser una familia saludable, una familia contribuyente, una familia que quiere ser de bendición en la comunidad. Por eso tenemos programas en esas diferentes áreas, lo mismo que tenemos los de educación a temprana edad, que tenemos programas de jóvenes ayudándolos a entender, saber las oportunidades académicas que tienen para un mejor mañana. También le ayudamos para que puedan aprender los fundamentos básicos, porque sabemos que muchos jóvenes ahora hoy en día quieren contribuir al hogar, pero también quieren ser un futuro, un doctor, un maestro, un trabajador social. Entonces le ayudamos a esos jóvenes a cómo entender los pasos que tienen que tener, las metas que se tienen que trabajar, y no solamente eso, cómo ser responsables con las demandas que pone la escuela o el padre en el hogar, para que después en un trabajo puedan ejercer. Y entonces también ayudamos a personas de mayor edad, dependiendo de dónde están en su desarrollo. Hay algunas personas de mayor edad que quieren trabajo, pues nosotros tenemos un programa de ayudarle a adquirir trabajo. Hay otros ancianos que les gusta estar independientes, pero desean venir a un ambiente social por unas horas al día, conectarse con otras personas de su edad, pero después regresar en la tarde a su casa, pues tenemos también un programa para ayudar a su salud, a su nutrición, y también a poder facilitar ese ambiente social que ellos desean. Y después tenemos a otras personas de mayor edad que les gusta estar en su casa, que no, o por su salud o por razones médicas no pueden salir de su casa, pues tenemos personas que vienen a su hogar, le dan compañerismo, le ayudan para que no estén solos o aislados en sus hogares. Entonces, hemos mirado a través de estos casi 60 años las necesidades de la familia latina y cuáles son las necesidades que podemos responder a esas necesidades que ayudan al bienestar de esa familia, y ahí hemos desarrollado un programa. Y podemos, nosotros decimos que somos administradores de recursos para el bienestar de la familia y de la comunidad latina en la ciudad de Chicago. Bien dicho. Ahora, tocaste en todas las áreas del trabajo de Casa Central, y es muy interesante, algo que, bueno, quiero tocar más, hablar más a fondo, es el programa que tienen para madres que están embarazadas, o personas que, mujeres que están embarazadas, y el apoyo que se les brinda a esas mujeres hasta que nace la criatura y hasta los dos años, los primeros dos años de vida. ¿Cómo es ese programa? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, son adolescentes, adolescentes que están en estado esperando un bebé, o que ya le acaba de nacer el bebé, y se le ofrece un apoyo con trabajadoras sociales que visitan al hogar, incluyen a ese adolescente en la programación que tenemos para jóvenes, pero realmente las necesidades son especiales. ¿Cómo ser mamá? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? Si quiero terminar la escuela, necesito sacar el GED o volver a la escuela secundaria, ¿qué metas tengo para el futuro? ¿Y cómo puedo ayudar a ese bebé que realmente se desarrolle en una forma fuerte y saludable? Muchas de estas madres no tienen quien les enseñe todas esas cositas que muchas de estas jóvenes posiblemente no viven con su propia madre, y necesitan ese apoyo, necesitan saber qué es lo que quiere decir cuando yo le toco a mi bebé, o cuando le miro en los ojos, o cuando, ¿por qué eso es tan importante? ¿Por qué no lo puedo sentar frente al televisor que lo entretenga? Y esas son las cosas que podemos ayudar a esa joven, y también invitarla a que venga al centro, pueda compartir tiempo con otras personas, y aprender de que la vida no se acaba porque tuvo un bebé, sino que es otra etapa. Sí, otra etapa. Y es un comienzo para esa criatura, pero como dijiste Rebeca, no trabajan solo con niños o adultos mayores o con madres que están por dar a luz, también trabajan con adolescentes. Dime un poco más acerca de ese programa, por favor. Sí, el programa ya lleva más de 30 años. Empezó al principio, el área de Humboldt Park anteriormente era un área que tenía muchas gangas. Cuando empezó, empezó como un lugar seguro donde los jóvenes no tenían que estar solos en sus casas después de la escuela, sino que podían ir ahí. Hoy en día ya el programa es un poco más, se enfoca más en el desarrollo de la juventud, y por lo tal, sí provee ayuda académica con las áreas donde el joven necesite ayuda. Establecemos una relación con los padres y con el joven y la escuela, y le ayudamos para que ese joven pueda sobrellevar esos desafíos académicos y poder tener calificaciones buenas. Aparte de eso, tenemos oportunidades en las que le ayudamos para cómo prepararse para el empleo, desarrollar su resumen, cómo poder trabajar con computadoras, cómo hacer una entrevista. Los llevamos a corporaciones dentro de la ciudad de Chicago para que ellos se puedan ver a otros latinos que son líderes y que han calzado posiciones verdad buenas dentro de estas corporaciones y haciendo diferente destreza dentro de estas corporaciones para que ellos puedan ver un modelo positivo de una persona que sí tuvo desafíos, pero no dejó que esos desafíos le tomaran ventaja, sino que ellos pudieron echar adelante y sobrepasar esos desafíos y llegar a la meta. Eso le ayudamos cómo establecer metas. Y a la misma vez, le ayudamos y proveemos oportunidades de que ellos puedan tener metas de cortos plazos y después poder celebrar esos triunfos, para ellos poder reflexionar qué es una meta, cómo me siento a alcanzar una meta. Mira y reflexionar de cómo está trabajando hacia esa meta el cambio que ha producido en su vida, en su forma de ser, en la forma que ellos piensan. Y a la misma vez, también le ayudamos para desarrollar relaciones positivas. Relaciones positivas en el sentido, relaciones también saludables, de cómo entrar a las relaciones que no sean abusivas, porque a veces sabemos que en nuestra juventud también las estatísticas enseñan que hay jóvenes que entran en una relación y esa relación es abusiva. Entonces nosotros le ayudamos cómo prevenir eso. Y después uno de los fuertes programas que tenemos es de los adolescentes que caen en cinta o son madres jóvenes, porque muchas veces ese embarazo no fue algo planificado y de momento se encuentran con esa responsabilidad y el estigma y la libertad. Y culturalmente a veces no saben cómo echar adelante o son rechazadas o solamente le dicen, pues ya no eres joven, ya no eres niña, no eres joven, eres una mujer. Y de momento se encuentra una joven de 14 o 16 años con esa responsabilidad y no sabe cómo enfrentarla a la vida. Eso nosotros le ayudamos para que ellos no solamente acepten esa responsabilidad, sino que ellos sepan cómo ser una madre y a la misma vez continuar en su adolescencia. Y ella como madre llegar a ser adulta y sentirse satisfecha que es la mejor, que pudo ser la mejor madre que ella pudo ser. Y para el niño, pues entonces asegurarnos que ese niño después tenga acceso a los programas educativos y los recursos que hay en la comunidad para que ese niño tenga un desarrollo saludable. Muy bien. Muchas gracias a todas por estar con nosotros. Muchas gracias. Perspectivas Latinas es un servicio comunitario de CanTV. Si su organización sin fines de lucro le gustaría trabajar con CanTV, llame al 312-738-1400 y pregunte por Nonprofit Services. Sintonice Perspectivas Latinas todos los jueves a las 8 y media en el canal 21 de CanTV 21. Yo soy Juan Carlos Hernández. Gracias por estar con nosotros.